El segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Bonjour Bakery City Auto Sale 19 minutos después de la hora Si oyen durante la transmisión una serie de ruidos Están construyendo parte aquí del edificio Y es inevitable Trato de evitar que se metan ruidos, martillos, todo lo que sea Bien, hoy en día las noticias vienen relativamente más cercanas a las estadísticas Del número de desempleados De la posibilidad de regreso a la vida ordinaria Como cada estado y cada nación lo está organizando En líneas generales eso domina Hay un clima de tensión, eso sí Entre China y los Estados Unidos Fundamentalmente por parte del presidente Trump Y por debajo se va sintiendo cada vez más la presión sobre lo de Venezuela Y las manifestaciones que en Venezuela comienzan a ocurrir Un poco consecuencia de la presión internacional Que ahora sí es fuerte y definitiva Eso es más o menos la escenografía natural Pero vamos con Maga para que nos señale puntualmente las noticias Adelante María Gabriela Gracias, qué tal ciudadano, feliz viernes para usted Y para toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora A través de la señal de EBTV Miami Para conocer las noticias que rompen el celofán en la web a esta hora Y vamos a comenzar por supuesto Por el portal de la casa www.ebtbmiami.com Donde además usted va a poder ver nuestra programación totalmente en vivo De inmediato vamos a leer los titulares que nos tiene nuestra página Y dice James Story afirma Que el régimen niega la repatriación de estadounidenses en Venezuela También Biden niega acusación de acoso sexual También fases para la reapertura de Miami avanzarán si disminuyen los contagios Y el presidente Guaidó se solidarizó con Radio Caracas Radio A un año de su cierre También síndrome inflamatorio asociado al coronavirus Afecta a los niños Esto es lo que nos tiene nuestra página web EBTV Miami a esta hora De Inmeatomos a ver lo que nos tiene La Patilla Un portal también venezolano Y trae a esta hora una nota especial por el Día del Trabajador en Venezuela Y dice Trabajadores venezolanos celebran su día enfrentando en primera línea al coronavirus Todos los primeros de mayo se celebra en el mundo el Día del Trabajador Una fecha que reconoce la labor de quienes a diario salen de sus casas Para ocupar puestos de trabajo con los que sostienen económicamente sus familias Y apoyan el desarrollo del país Algunos incluso continúan sus rutinas de siempre Pese a que el coronavirus ha obligado a las personas a mantenerse confinadas en sus casas Venezuela no es la excepción Trabajadores de sectores llamados priorizados como alimentación, transporte, medios de comunicación Salud y seguridad Han asumido el riesgo de salir a la calle a trabajar Y trae pues esta nota de la patita, algunos testimonios de trabajadores venezolanos De cómo está siendo el día a día allá en nuestro país Vamos a ver ahora lo que nos tiene el pitazo Y dice que emprendedores caraqueños enfrentan la cuarentena con creatividad En medio del decreto de aislamiento social para evitar la expansión del COVID-19 Muchas personas han cambiado la dinámica para mantener sus negocios activos y generar ingresos Hoy, Día del Trabajador, mostramos en este trabajo cómo algunos venezolanos luchan en contra de la adversidad económica Y ofrecen servicios de catering, delivery, electricidad y carpintería Estos dos portales venezolanos con trabajos especiales acerca de lo que es el Día del Trabajador Y cómo los venezolanos diariamente luchan por sobrevivir en el país No solamente durante la pandemia del coronavirus Sino durante toda la crisis que hemos vivido a lo largo de estos 20 años Vamos a ver ahora lo que nos trae el nuevo Herald Un portal de acá, de Miami Y dice que, trae un interrogante Dice, está Miami lista para su reapertura? Ya se delinea la nueva normalidad El jueves marcó el séptimo día consecutivo Que el Estado registró menos de 900 casos Algo que no sucedía desde el mes pasado A medida que bajen las cifras de casos nuevos El Estado irá relajando las restricciones Aunque Miami-Dade fue excluida de la orden del gobernador Ron DeSantis Para empezar a reabrir El condado se sigue preparando para los próximos pasos Y esto habla un poco de cómo están haciendo las ciudades Para volver a la normalidad después de la tragedia del coronavirus Ahora vamos a ver lo que nos trae el portal Infobae Y dice, indignación en Culiacán Se aglomeraron para comprar pizzas en el Día del Niño Sin respetar la sana distancia A raíz de estas acciones La Secretaría de Seguridad Estatal Llegó a cabo operativos para evitar la aglomeración de las personas La pandemia del COVID-19 se ha extendido en las principales ciudades de México Entre ellas Culiacán La cual se ha convertido en tendencia en las últimas horas Debido a que una gran cantidad de habitantes Salieron de sus casas a pesar de la emergencia sanitaria Para comprar pizzas y poder celebrar el Día del Niño Esto sucedió en México Y bueno, hay que tener un poco de conciencia Porque esta enfermedad está siendo grave no solamente en México Sino en todos los países Y acatar las normas que nos dictan las autoridades Vamos a ver ahora lo que nos tiene la agencia de noticias AFP Y dice, el candidato demócrata Biden Ni acusación de agresión sexual Joe Biden, el candidato demócrata que busca desafiar en las presidenciales estadounidenses A Donald Trump Demuestra viernes las acusaciones de agresión sexual De una ex colaboradora que se remontan de la década de 1990 Dijo Biden, no es cierto Estoy diciendo sin dudas que esto nunca ocurrió Esto lo dijo a la cadena MSNBC Vamos a ver ahora lo que nos tiene El país de España Y dice en una de sus principales notas textualmente Presidentes autonómicos reprochan en el Senado La unilateralidad del gobierno Y le piden lealtad recíproca Solo cinco presidentes regionales Cuatro del PP Asisten de forma presencial a la reunión en la Cámara Alta El malestar con la gestión de la crisis del gobierno Al que la oposición en bloque Acusa de actuar sin tener en cuenta Al resto de fuerzas y de administraciones Agresentó este jueves la soledad del Ejecutivo Esto es lo que está pasando a nivel político Con toda la crisis de la pandemia allí en Europa Vamos a ver ahora lo que nos trae la voz de América Un portal de acá de los Estados Unidos Y tiene una noticia referente a lo que es la actuación de Estados Unidos Con el tema venezolano Dice Estados Unidos Lo que está saliendo es oro De Venezuela hacia Irán Durante una presentación en vivo en la red social Facebook El encargado de la oficina para asuntos de Venezuela James Story Habló también a parte de los resultados del operativo antinarcótico Que tiene lugar en las costas de Venezuela El encargado de la oficina externa de Estados Unidos Para asuntos de Venezuela James Story Que opera desde Colombia Informó sobre la actual operación antidrogas Que se realiza frente a las costas venezolanas Explicó que hasta la fecha Se incautaron unos 165 millones de dólares En droga Esto es lo que nos tiene la voz de América Vamos a revisar ahora por último Como siempre lo que nos tiene el New York Times Y dice Los fantasmas de la llegada del coronavirus a México El presidente López Obrador Y el sector empresarial Tienen que aplicar medidas muy prontas Si quieren evitar una catástrofe económica Por supuesto Los portales también el día de hoy Trayendo todo lo que ha sido el coronavirus El impacto económico en las diferentes ciudades En las diferentes ciudades del mundo También cómo van a ser estas para recuperarse Y el tema de Venezuela siempre presente En los portales venezolanos Que hacen un homenaje a los trabajadores Y también a los de Estados Unidos Que están muy pendientes De lo que será esta operación antinarcóticos Ciudadanos Con esto les devuelvo el pase Les deseo un muy feliz fin de semana Y les invito a continuar conectados Con nuestra página web www.btbmayom.com Y también en sintonía de nuestro canal Adelante Bien Interesante Qué barbaridad 165 millones de dólares Han incautado en drogas 165 millones en drogas El costo de la operación De acuerdo a la cifra presentada por los Estados Unidos Era de 100 millones Y se han ya Logrado capturar 165 millones en drogas Ahora, imagínense Lo que eso significa Entre los distintos carteles Y en el mercado Ilícito de la droga La pugna Entre los carteles La situación De De aislamiento Y de preocupación Debe ser enorme Y estamos hablando De gángster De Grandidos No, no Estamos hablando De De un grupo empresarial Por razón Aquí estamos hablando De mercado Y aquí Si se falta El mercado Hay muertos Y Y otros lo ocupan Es decir Todo lo de la droga Es al margen De la ley Es decir 165 millones De dólares En drogas Qué barbaridad Bien Hacemos una breve pausa Y seguimos con ustedes Y seguimos con ustedes